Bueno, yo creo que es una obra importante ya que esta realidad se ha vuelto de mucho tránsito y sobre todo con un acceso que cada vez es más importante es entrar a un sitio de entrada y de salida y que desahoga mucho el tráfico y aprovechando la gran vista que le dieron con la obra del monumento que crecieron en la placita creo que nos va a quedar muy bien. Muchas gracias. Estuviste platicando con la presidenta municipal, ¿qué dialogaron? ¿De dónde a dónde iba a abarcar la obra y más o menos el punto de entrega y la forma en la que se va a hacer? Entonces creo que es un proyecto que tiene una buena planeación. ¿Se transforma esta zona de aquí de Villacuauctemo? Así es, estamos modernizando, pero sin perder la identidad como dice la presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!